Aquí es Chone, tierra de mujeres bellas Solo no vas a ningún destino Y en esa minga, te lo aseguro Siempre hallaremos un buen camino Es nuestro equipo el que te propone Suma tu esfuerzo, déjalo aquí Que para desarrollar a Chone Necesito de ti Es nuestro equipo el que te propone Suma tu esfuerzo, déjalo aquí Que para desarrollar a Chone Necesito de ti Ven que te invito a muy chocolate Guajada y plátano al desayuno Naranja en jugo y no habrá ninguno Que alguna prenda te la rebate Vayamos juntos hacia el futuro Solo no vas a ningún destino Y en esa minga, te lo aseguro Siempre hallaremos un buen camino Es nuestro equipo el que te propone Suma tu esfuerzo, déjalo aquí Que para desarrollar a Chone Necesito de ti Es nuestro equipo el que te propone Suma tu esfuerzo, déjalo aquí Que para desarrollar a Chone Necesito de ti ¡Viva Chone! Y nuestro alcalde es un hombre sencillo Muy servicial lo está demostrando En la alcaldía, en cualquier pasillo Lo encontrarás siempre trabajando Vayamos juntos hacia el futuro Solo no vas a ningún destino Y en esa minga, te lo aseguro Siempre hallaremos un buen camino Es nuestro equipo el que te propone Suma tu esfuerzo, déjalo aquí Que para desarrollar a Chone Necesito de ti Es nuestro equipo el que te propone Suma tu esfuerzo, déjalo aquí Que para desarrollar a Chone Necesito de ti Que para desarrollar a Chone Necesito de ti Que para desarrollar a Chone Necesito de ti